Bueno, continúo Me quedé en esta parte que estuve leyendo el libro de caballo de Troya 4, Nazaret Que trata acerca de los años de la vida de Jesús A su adolescencia, hasta el inicio de su vida adulta Que en la Biblia no se menciona, ¿por qué no se menciona? Porque la Biblia trata de cuestiones sagradas Y esta parte, según esta novela de la vida de Jesús Pues se dedicó prácticamente a su desarrollo personal, educativo Pero principalmente, y aquí pues se responde la pregunta ¿Por qué Jesús? O ¿Qué hizo Jesús en esos años que no se menciona? Es básicamente vivir su vida Y dedicarse a su familia A cuidar de su mamá Esto es, que aquí se habla de esta historia Pues que cuando él era niño Que su padre José muere Bueno, su papá adoptivo, ¿no? Porque la teoría es pues que La religión dice que Jesús es hijo de María Y es el hijo de Dios Y pues Jesús fue como su papá adoptivo Entonces, muere a José Pero como Jesús era el primogenito La costumbre a Jesús era pues que Jesús debía Velar por su familia De caso su mamá Entonces, todo ese tiempo, en resumen Lo dedicó a esta etapa de crecimiento En que fue, estuvo trabajando Y se volvió un hombre Bueno, no se volvió aquí, ya lo era Pero se volvió una persona productiva Dispuesta a dar todo Por ella Por la familia Y trata otras cosas Que son polémicas Como si tuvo hermanos Hay una escena en que hubo una persona Que se enamoró de él Y una muchacha que se enamoró de Jesús No al revés Pero pues sí Entonces, me gustó esta historia Porque a pesar de que Lo probable es que sea una novela Que si la premisa de Caballo de Troya Es que un militar de Estados Unidos Viajó en el tiempo Y fue a la época de Jesús Y JJ Benítez asegura que es de verdad ¿Quién sabe? De ser verdad Pues va a causar mucha polémica A nivel cristiandad Bueno, ese es otro tema Para tratar en otros videos Entonces, este es Caballo de Troya 4 Y continúo Bueno Entonces, como ya leí Y estuve leyendo un libro De JJ Benítez Así como por azar en el destino Así me pasa con muchos libros Que leo Que estoy en una librería Y así como Si el libro hablara Diciendo Cómprame 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 Pues El siguiente libro Pues Fue uno de esos casos Ya que traía la identidad De JJ Benítez Mira este libro Con un vendedor Ahí en un tiangui En Misión Dragón Me lo encontré Me llamó la atención De JJ Benítez Pactos y señales Dije pues ¿Qué daño? Ya le acabo de leer un libro De JJ Benítez Bueno, seguimos Este libro La idea básica Es Que tienen que leerlo Que en el interés De JJ Benítez No, no, no Es por ejemplo Lo que Habla Es acerca De Que en la naturaleza O en la espiritualidad Uno puede hacer un pacto Con el universo O con No sé Bueno, voy a dar un ejemplo Para darle a entender Trata mucho acerca De esto Del contacto Con los muertos Maneja la idea De que cuando uno muere No se pierde Sino que es otra vida Pasamos a otro plano Y Que es posible Tener comunicación Con los muertos Este libro Se trata básicamente De relato En el cual JJ Benítez Asegura Que fue a entrevistar A muchas personas En sus viajes Que él hace Para De casos de personas Que al morir Un familiar Típico caso Por ejemplo De que En vida Por ejemplo Yo y mi Hermana Que hiciéramos El pacto De que cuando yo me muera O si te mueras tú primero Me vas a dejar una señal Para decirme Que Que vida En otro Después de la muerte Entonces Si Te mueres tú Me vas a dejar esta señal Y si me muero yo Te dejo esta señal Es básicamente Es esto Relato De personas Que hicieron este pacto En vida Con otra persona Decirle Si yo me muero Te voy a dejar Aquí señal Entonces Ah pues se muere la persona Uno de ellos Y El relato El relato Que menciona Que la señal Cedió Que el espíritu De la persona Le dejó la señal A la persona Y así Básicamente Trata de Muchos relatos Acerca de eso De que Si es posible De que el pacto Que hacemos con la gente De que Si me muero yo Primero Te dejo una señal Pues Se puede dar Es un libro bonito Para aquellos Que les gusta El tema De esto De la vida Después de la muerte Y pues Eso es básicamente Ya por último Después de leer A JJ Benitez Afortunadamente Y digo afortunadamente Porque me gustó mucho Me encontré con la sorpresa De que Yubal Noah Harari Publicó otro nuevo libro O más bien Se tradujo Que este es 21 lecciones Para el siglo XXI Entonces Básicamente Este Trata de lo siguiente Si de animales A dioses Trato el pasado De la humanidad Que a la historia De la humanidad Hasta el presente Y Amodeus Trata acerca De como va a ser La humanidad En el futuro Pues 21 lecciones Para el siglo XXI Trata sobre 21 temas Que del presente Y Trata de dar Algunas soluciones Que pudieran Apoyar Al buen desarrollo O a la buena solución De estos problemas Por ejemplo Las luchas del poder El desarrollo De la De la Biotecnología El auge De las redes sociales La contaminación Y que O sea 21 Cuestiones Que vale la pena Que uno Como Pues Persona Que vive en el siglo XXI Sepa A fin de Saber Cómo se pudieran Enfrentar Esos problemas Que Que están pasando En la actualidad Entonces Desafortunadamente Todavía no lo he terminado Y Pues estaría mi reseña De este libro Ya para cerrar El ciclo De Yuval Noah Harari Por este tiempo A menos que publique Otro libro Hoy Ya terminaría Con este Libro Es bueno Entonces Este año Comenzó con Yuval Noah Harari Y terminó con él Y pues Y estos son Todos estos libros Que he leído Son muy buenos Mi favorito A pesar de que Fue el primero Fue el de animales A dioses Leído por el de la cultura Y tal vez El que menos Me gustó No porque fuera malo Sino porque Es muy repetitivo Fue el de pactos Y señales Pero claro A cada quien Le puede gustar A lo mejor Le gustó A alguien le puede gustar Más el de pactos Y señales Y no le gustara Para nada El de Amadeus Pero en sí Fue lo que leí Y todo lo recomiendo Pero claro A cada quien Cada quien Tiene su gusto Y Les invito Pero sí El que sí recomiendo Para todos Es el libro De La cultura De Titric Juan Que sí Acabo de decir Que mi favorito Fue animales A dioses Pero considero Que este es más importante Que se conozca Porque Habla de muchas cosas Que en la escuela No se habla Y que vale la pena Que conozcamos Porque aparte De que habla De historia Habla acerca De Muchos libros Novelas Libros de filosofía Que Vale la pena Que conozcamos Para hacer Para tener Un mejor criterio Sobre todo En esta época En que Poco a poco La televisión Se está llenando De Programas basura Que no nos Enseñan nada Y nos dejan Realmente Nada de valor Entonces Hago este video Para Hacer este recuento Porque Por lo regular Esto lo hago En facebook Publico una foto Del libro Que leí Pero En esta ocasión Todos estos libros Me han abonado Mucho A mi A mi persona Y una foto No podía hacer justicia A esos libros Entonces Eso sería todo Por hoy Y Nos vemos Probablemente En otro video En el futuro Chao Nos vemos Bye bye